Porque sí, porque quería tener hijos, quería que lo creciera dentro de mí, sentir sus patadas, su corazón latiendo, sentir su vida. Quería arroparlo por las noches, llevarlo al colegio, verlo crecer, sentir miedo por él. Pero no puedo tener hijos, soy estéril. Y sí, eso me llevó a perder todo lo demás, mi trabajo, mi marido, todo. Así que ya me da igual. Te he dicho que me aguaste, pero que toque. Ha llegado el frasco. ¡Val! Aquí, ven para acá. ¿Qué te he dicho que venga, niña? Venga, repítemelo. Ha llegado el frasco. Ha llegado el gran eufrasio. Ha llegado el gran eufrasio. Me extraña que no te iban seguido. ¿Cómo lo has conseguido? Uno de los principios de la magia. Piensa que voy a dar un mal. Me fijé que le diste a un tal tipo a la cocha. ¿Qué? Le dije que iba a por César Maturí. Esta sí que es buena. Seguro que se lo han tragado. Los hombres pensáis siempre en las mismas cosas. Por eso los hombres somos mejores investigadores. El mental que el de Guaxi. No me enche. No, 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 no. You know what he did. ¿Qué haces? De hecho que normal, normal, no es tan difícil. Normal, normal, para mis padres. Sin tocar, no toques, no toques. Sin tocar. Nos vemos.